y y mira tu momento eso fue lo que yo acabé de ver wow 1 20 ajá mira alguien allá tu vea lo que le va a pasar yupi que divertido hola amiguitos patatas si tu supieras lo que me pasó que te pasó amiguitos es que si yo te digo tu no me vas a creer pero amiguitos si estas no me arricas como yo te voy a creer lo que pasó es que cuando yo te voy a durmiendo me visitaron nuestras terretas y de bella amiguitos si manquilio y tengo muchas pruebas enséñame las pruebas amiguitos chileo de que conoces nuestras terretas ah amiguitos baile comentado no aquí es una prueba eso de bella y ya amiguitos es de bella pero yo lo quería conocer pero espérate manquilio hay una buena noticia y una mala noticia la buena es que yo me voy a ver amiguitos no manquilio la buena es que ellos me dejaron un regalo que regalo amiguitos este lente es super poderoso y ya amiguitos tu me lo puedes regalar ay niña yo no te lo puedes regalar yo te lo vendo y por cuanto tu me lo ves pero espérate amiguitos yo no te he dicho los poderes que tienen estos lentes cuales son esos poderes amiguitos es que se los pongan estos lentes se juegan invisible y es de verdad amiguitos si amiguitos pero esos son super caros y cuanto es caro amiguitos 5 pesos no amiguitos yo te lo voy a vender en 50 pesos bueno amiguitos yo no tengo 50 pesos y cuanto tu tienes amiguitos bueno amiguitos yo no lo muestro con 100 eso no no amiguitos yo te lo recibo toma voy a tener un lente poderoso gracias amiguitos que emoción yo tengo voy a tener super poderes pero espérate amiguitos y donde están los poderes bueno amiguitos yo te dije que había una noticia una buena y una mala y la mala fue que yo te hablo mentira adiós ese si es palomo el dijo eso para que yo se lo regueva yo voy a esperar que me llegue a mi padre amiguitos del mundo ustedes van a este canal que ya les dejais este canal es mio, mi canal es secundario y en este canal yo voy a estar recibiendo videos detras de camara de maquillo que es lo que amiguitos? oigan a suscribirse ¡reparo por allá!